Tuvieron que pasar tres meses desde su nacimiento para que los padres de la pequeña Damaris Yuliza Pérez González se percataron que había nacido con una fístula recta urinaria que se caracteriza por un sello en el orificio anal. ¿Cómo te has cuenta? O sea, orinado, se ha embarrado para adelante, pues yo he dicho que es raro que mi hija solo para adelante se ensucia, pues. Entonces lo he limpiado, lo he cambiado, me he hecho la curiosa de mirarlo. Ahí recién lo he visto, quedado, se le ha dicho su potito. La menor nació en el hospital Leóncio Prado de Guamachuco y por falta de profesionalismo, los médicos que atendieron el parto tampoco se percataron de esta malformación congénita. Desde ese entonces la niña defeca por su vagina. ¿Qué me dijo? ¿No se dieron cuenta? No, no se dieron cuenta. ¿Te entregaron que te dijeron que esto estaba normal? Sí, normal me dijeron, pues. Sí, no se han dado cuenta, pues de ahí tampoco me he dado cuenta. Hasta yo, así, hasta que lo he descubrido. ¿Cómo te sientes con todo eso? Mal, pues con mi hijita, que lo operen. Desde el pasado jueves, la menor permanece internada en el área de pediatría del Hospital Belén. Sus padres piden apoyo económico para las tres operaciones a las que debe ser sometida, pues el Seguro Integral de Salud no cubre todos los gastos. Una lo van a hacer mañana, la otra lo van a hacer a los tres o cuatro meses, no se ha dicho el doctor. Son tres operaciones y no tenemos medios económicos, somos de lejos. Por eso, para lo que nos podría faltar, para lo que no lo cubriría el Seguro que nos apoyen. Cualquier ayuda que desee brindar, acérquese al área de Relaciones Públicas del referido hospital.